Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Tetoro Narita, IDV Lab, y solo algunos anuncios antes de empezar el webinar. Este webinar se va a hacer en español, pero algunos panelistas hablarán en inglés. Esperamos que la audiencia no tenga el problema de escuchar tanto en español como en inglés. Y también durante el webinar el chat se abre para que nosotros recibamos preguntas de ustedes. Entonces, utilicen por favor el chat para hacer preguntas. Luego nosotros manejamos para que se canalicen a los panelistas correspondientes. Con esto ya quiero pasar el micrófono a Irene Arias, CEO de D-TRAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y gracias por acompañarnos hoy. Soy Irene Arias, CEO de BitLab, el Laboratorio de Innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Y bienvenidos al espacio de hoy. Es un webinar donde vamos a abordar una de las preguntas más importantes del momento, que es, ante la urgencia digital y lo que va a ser una abundancia de soluciones digitales para todo tipo de temas, desde salud a educación a financiamiento, cómo abordarlos desde el punto de vista del uso responsable de la inteligencia artificial y de la inversión responsable. Eso es lo que estaremos conversando hoy. Hace solo semana y media hicimos, junto con nuestros colegas del sector social del Grupo BID, el lanzamiento del observatorio de Fairlack, la iniciativa que promueve el uso ético y responsable de la tecnología. Desde BitLab, co-lideramos esa iniciativa para atraer la lente de los emprendedores que están al frente de las soluciones digitales del futuro. Y vamos a escuchar hoy de un grupo espectacular de emprendedores y de inversionistas y aceleradoras. Voy a presentar primero quiénes son los inversores y las aceleradoras que nos acompañan hoy. Laura González Estefani, fundadora y CEO de Venture City, con sede en Miami, aunque nos va a hablar hoy desde España. Michael Anborn, director ejecutivo de Urban Tech, de Rainmaking, en Dinamarca. Silvia Chevi, directora ejecutiva y cofundadora de Tales Lab en Uruguay, socia de BitLab de hace muchos años. Y Flavio Pripas, inversor en Red Point Ventures, un fondo en Brasil en el que BitLab ha invertido. Y del lado de los emprendedores nos acompaña Iván Caballero, CEO y fundador de CityBits en España. Y con quien, con el lado de la Vicepresidencia de Países del Grupo Bit, hemos lanzado CivicLytics. Una herramienta de la que seguramente Iván os hablará más. Javier Cardona, CEO y fundador de UnDoc3. Y Cecilia Tam, fundadora de AllWomen. Y bueno, vamos a pasar ahora a definir un poco más este reto, ¿no? Este reto que nos trae hoy a estar juntos. Y es que en los últimos 10 años el mercado de la inteligencia artificial ha crecido de una forma muy importante, pero se ha concentrado principalmente en China, en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuál es la oportunidad ante esta realidad? Bueno, pues que existe, como vais a ver en la siguiente, una variedad de proyecciones del crecimiento del mercado de inteligencia artificial. Pero según el McKinsey Global Institute, las proyecciones más conservadoras estiman que el mercado de la inteligencia artificial para el 2025 tendrá un valor de 126.000 millones de dólares. Hacia finales de 2018, Endeavor encontró que el valor aproximado de ese mercado en América Latina y Caribe era cercano a 1.6.000 millones de dólares. O sea, una fracción de lo que es el mercado mundial, pero exponencialmente más grande de lo que era hace unos años. Y después de los meses que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en América Latina y Caribe con la creciente pandemia, la necesidad y las posibilidades que tenemos que aprovechar de esta tecnología se vuelven todavía mayores. De lo que ya conocemos, el 87% de estas soluciones estaban enfocadas en apoyo a terceras empresas y el 30% a chatbox. Pero, como digo, ahora se abren muchas más posibilidades. Y eso nos trae también a lo que nosotros como Laboratorio de Innovación de una multilateral del Grupo BID hacemos cuál es nuestro mandato aquí y lo que nos trae hoy a esta discusión. Buscamos soluciones nuevas a problemas que en muchos casos son problemas viejos que afectan sobre todo a las personas vulnerables. Y cómo la combinación de innovación y tecnología nos puede ayudar a superarlos y a crear una región que al final sea una región mucho más inclusiva y próspera para todos. Entonces, en esas líneas de acción que podemos hacer para dar esas soluciones nuevas, promovemos la convergencia del desarrollo tecnológico y la creación de oportunidades de mercado con el desarrollo social y económico de la región. Es decir, no estamos buscando innovación incremental, estamos buscando realmente la creación de nuevos mercados. Y ahí, por ejemplo, hacerlo con cuidado para que se reduzca la discriminación algorítmica contra mujeres. Apoyo a iniciativas como HealthTech para hacer frente a la pandemia. Y UNDOC3 es un gran ejemplo de esto que nos acompaña hoy. Apoyo a iniciativas de inclusión financiera apoyados en tecnología. Esto, en últimas, es haciendo uso de tres herramientas que tenemos en Big Lab. Del financiamiento, del conocimiento y de las conexiones. El financiamiento con instrumentos flexibles, desde pura experimentación hasta inversión ya de capital en etapas tempranas de equity. Pero, sobre todo, con un apetito de riesgo en esas etapas tempranas y con una fuerza movilizadora. En conocimiento, estos últimos meses, sobre todo, nos han lanzado mucho más a cada vez ser una plataforma de innovación abierta. Y de vincular las ideas innovadoras de los emprendedores con el sector público que lo demanda cada vez más y más. Y con el resto del sector privado. Y por eso trabajamos de la mano como Big Lab con el Big Sector Público y con el Big Invest del brazo privado. Y, finalmente, las conexiones. Con presencia en los 26 países nos ayuda a poder articular y ser un articulador de plataformas. Es una plataforma de plataformas para la región. Y por eso nos acompañan aquí varios de estos socios que son parte de esta red. Y, bueno, ya entrando, finalmente, en FAIR y FAIRLAC para el ecosistema emprendedor. FAIRLAC, como dije, lanzamos con el sector social del observatorio, que, por supuesto, busca ser una guía para influir política pública. Nosotros lo que traemos, buscando esas sinergias dentro del Grupo BID, es construir sobre los pilares de conocimiento y conexiones para fortalecer el ecosistema emprendedor de inteligencia artificial en la región. Siguiendo los principios de la OECD para una inteligencia artificial fiable y la construcción de confianza y el fomento de la sostenibilidad y la inclusión. Así que es centrado en el emprendedor, pero incluyendo activamente a todos los actores del ecosistema. Inversionistas, aceleradores, incubadoras, academia. Y la estrategia es fomentar estas conexiones, talento, capital y datos, para fortalecer el ecosistema emprendedor y co-creando productos y servicios como la autoevaluación ética, que nos va a contar seguramente Iván Caballeros de CityBits, que ha sido uno de los pioneros en ser parte de esta evaluación ética. Y la implementación de pruebas concretas y reales, en real. Aquí no estamos experimentando y haciendo pilotos que luego no sean escalables. Esto es experimentación en real. Así que conversemos. Vamos a entrar ya de lleno en la discusión, donde nos gustaría plantear preguntas como ¿cuál es el valor del uso ético y responsable de inteligencia artificial para los inversores? Segundo, ¿cuáles son los principios y criterios de inversión para seleccionar proyectos? ¿Y cuáles son las recomendaciones para los emprendedores? Así que a continuación le voy a pasar la palabra a Laura, Laura González Estefani, de The Venture City, para que nos comparta sus reflexiones. Y vamos a hacer aquí un tándem, porque we want to walk the talk. Es decir, esto de conectar también lo queremos hacer desde este propio webinar. Entonces, estamos combinando las reflexiones de un acelerador o inversionista, inversor, con las de un emprendedor. Así que, en este caso, Laura va a comenzar con nuestro colega César Buenadicha y en las siguientes, Michael lo va a hacer con el emprendedor Iván Caballero, Silvia con el emprendedor Javier Cardona y vamos a cerrar con Flavio de Redpoint Ventures que va a compartir con la emprendedora Cecilia Tam. Así que, Laura, te pasa la palabra. Adelante. Bueno, pues, mil gracias Irene y mil gracias a todos los que hoy nos habéis escuchándonos o viéndonos y a todo el superequipo de la IDV Lab y a todos los panelistas y el resto de inversores. A mí me gustaría empezar haciendo una reflexión básica, ¿no? Porque muchas veces, cuando pensamos en inteligencia artificial, tendemos a pensar en cosas tremendamente complicadas. Y yo creo que lo que es interesante es entender un poco, al final, de dónde viene, ¿no? Al final y al principio, la inteligencia artificial es el tratamiento de información a gran escala, ¿vale? Es decir, cuanta más cantidad de datos de la compañía que realiza tecnología para el mundo de la salud, tecnología para el mundo de la movilidad, tecnología para el mundo laboral, para el retail que está en este momento en una situación tan delicada, para el mundo de la educación. Al final, aquellos que más cantidad de datos tienen, más inteligencia artificial, pueden desarrollar en consecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuantos más datos provengan de más fuentes, más diversas, al final los resultados que promueva esa resolución de inteligencia artificial, será más diversa. Si al final las personas que piensan, caminan, se visten y huelen igual, son las únicas que nutren el algoritmo tecnológico, los resultados serán sesgados hacia personas que piensan así. Por eso, uno de los grandes experimentos que se hizo en Silicon Valley, desgraciadamente, demostró que la inteligencia artificial también era sesgaba y era algo diversa. Entonces, aquí la cuestión es, distintas mentes pensando, de distintos backgrounds, de gran cantidad de datos, esto al final, de alguna manera, pudiendo entrenar a todos esos algoritmos para que efectivamente la inteligencia artificial nos proponga siempre aquello que es más adecuado a cada uno de nosotros como individuo. Eso es un poco como yo, sin ser ingeniero, pero siendo ingeniosa, lo entiendo y lo aplico. Ahora bien, nosotros estamos diciendo, bueno, yo tengo un, estoy montando una compañía que va a ayudar a los retailers o al sector del e-commerce en este momento en auge en Latinoamérica, a de alguna manera hacer un control del stock, o a poderle sugerir a los potenciales clientes aquellos productos que están más ajustados a sus necesidades. O, en temas de salud, soy una persona que tengo ciertas enfermedades crónicas y como no tengo suficiente poder adquisitivo para poder ir al médico, estoy utilizando una plataforma que me ayuda y me sugiere. O, tengo una compañía de transporte logístico y de alguna manera tengo que ser capaz de, mediante inteligencia artificial, sugerirle al transportista la ruta más eficiente o más cercana a la persona que ha comprado el servicio o el producto. O sea, realmente hay distintas aplicaciones que rellen distinto nivel de cantidad de datos y de profundidad dependiendo de la problemática que se resuelve. ¿Vale? Entonces, nosotros en The Venture City hemos invertido en compañías que tienen muy poquita inteligencia artificial, todavía desarrollada, pero tienen el mindset exacto que implica, oye, y cuáles son los pasos que tengo que seguir a nivel de seguridad, a nivel de protección de datos, ¿verdad? Y luego hemos invertido en compañías que tienen grandes cantidades de datos, que ya tienen más de siete años de desempeño en el mercado y que de alguna manera es en un, digamos, en un tramo muchísimo más sofisticado y por ende hay que cuidarlo muchísimo más para que efectivamente sea un uso responsable, sea un uso ético y sobre todo eficiente para la persona que lo acaba de utilizar. ¿Vale? Entonces, por mi pasado, yo he trabajado en dos compañías muy fuertes que han trabajado tanto en mi parte de e-commerce como es el portal de subasas eBay, como lo ha sido Facebook, de hecho, cuando la compañía era muy pequeña todavía sirviendo a los estudiantes de universidades. Y los he visto crecer, ¿no? Entonces, nadie, nadie que comienza a utilizar y a entrenar sus propios algoritmos está preparado para cometer un error. Y eso, entender lo que voy a decir, la innovación no puede esperar a la regulación y la innovación no puede esperar a que otros lo prueben y a ver si yo lo hago o lo dejo de hacer. ¿Vale? Yo creo que la innovación tiene que tener mucho sentido común desde el principio y cuando se van cometiendo errores, vamos aprendiendo para no cometerlos. Evidentemente, lo que es impardonable son aquellos que, de alguna manera, tienen grandes portafolios, grandes cantidades de datos y no han tomado las medidas adecuadas y por eso hay una serie de criterios judiciales y demás a los que se recurre cuando eso hace falta. Pero lo importante es que no se nos olvide a todos los emprendedores que nos estáis escuchando que hay un cierto nivel de seguridad, de ética y de uso responsable según el tamaño de la compañía que estáis tomando, que estáis montando. Y si empecéis a crecer muy rápido, muy rápido, muy rápido, cuanto antes os dotéis de los equipos de seguridad, de la información, de seguridad e implemente esas políticas de privacidad de data y tengáis al personal in-house que se encargue de toda esta información, mejor. Porque, desgraciadamente, una de las cosas que todos hemos visto durante esta pandemia ha sido que cuanto más conectados, más vulnerables somos. Y por eso, estamos viendo que hay un apogeo espectacular de todas las compañías y emprendedores que están desarrollando soluciones de ciberseguridad para que, de alguna manera, los que empecéis a utilizar grandes cantidades de datos estéis lo más protegidos posibles. ¿Vale? Entonces, por nuestro lado, como inversora, y perdona, César, que no te estoy dejando hablar, cuando me tengáis que hacer las preguntas, me decís, no sé cuánto tiempo me queda, Irene, que si es que me da ese micrófono yo no paro. Dos minutos, dos minutos, Laura, pero si quieres te hago una pregunta rápida. Dos minutos. Vale, vale, vale. Fenomenal. Yo con la absoluta confianza de disculparme. Entonces, lo que estaba comentando es, como todo esto es lo que dicen los americanos, un work in progress, vamos aprendiendo, según vamos teniendo cantidad de datos, vamos cometiendo errores y demás, no intentemos reinventar la rueda. Fijémonos en los errores que ya han cometido los demás para no volver a repetirlos, porque es que si no es absurdo, es pérdida de tiempo y hay muchas veces también pérdidas económicas para la compañía. Laura, y una pregunta rápida y te agradezco muchísimo la participación. Tú decías una cosa que me ha gustado mucho que es que hay que tener sentido común en esto de datos porque hay mucha diversidad en el ciclo de madurez de los emprendimientos. Cuando tú escuchas a emprendedores, que escuchas a muchos, dales como dos o tres consejos de cómo demostrar ese sentido común, en este manejo de datos, O sea, ¿cuáles son esos dos o tres temas rápidos que muestran sentido común, ¿no? Mira, yo voy a ser súper transparente además con las preguntas que solemos hacer y luego las respuestas adecuadas o no adecuadas que hemos recibido. Mirad, las dos palabras inteligencia y artificial están súper de moda. Todo el mundo hace inteligencia artificial, todo el mundo hace inteligencia artificial, ¿vale? Es como cuando decimos que todos los inversores son simpáticos y te van a responder. Tampoco es una realidad, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es, cuando tú le preguntas a un emprendedor, bueno, genial, estás desarrollando cierta tecnología con el apoyo de inteligencia artificial. ¿Cuántos ingenieros tienes de machine learning? ¿Cuántos ingenieros de datos? ¿Cuántos matemáticos tienes en la compañía? Y cuando te dicen cero, entonces ya te dices, bueno, realmente ahora no estás desarrollando nada de inteligencia artificial, lo que estás haciendo es acumular cierta cantidad de datos que en un futuro los vas a poner a trabajar para que te ayude o a predecir o a definir o a diseñar un producto, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya muchas veces dependiendo del tamaño de la compañía, sí, 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 eso es lo que estamos haciendo. Ahí la pregunta siguiente es, ¿cómo estáis protegiendo esa información? ¿Cómo la guardáis? ¿No? Entonces, si te quedan en blanco, ahí es para nosotros un red flag, ¿no? Una banderita roja, tarjeta roja, pim, 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 porque de alguna manera no están pensando en todo el potencial, o sea, porque cada vez más, aunque Latinoamérica no tengamos la parte de inteligencia artificial tan desarrollada como otras partes del mundo, desgraciadamente la regulación de las posibles multas va mucho más rápido. Entonces, tú puedes estar en una fase 1 de desarrollo pero ya tienes multas a nivel 3. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de alguna manera, sobre todo, no tener que recurrir al momento multa pero si no ser un poquito consecuente y oye, igual que sabes que puedes no ser de mecanismos de protección de las tarjetas de crédito y demás para que la gente cumple, tarjeta roja, exacto, tienes que tener una serie de protecciones a aquellas personas que te están dejando datos. No sé si te contesto tu pregunta, César. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura y gracias por recordarnos también que no hay que reinventar y que cuanto más conectados más vulnerables y por eso hay que prestarle tanta atención a esto. Vamos, como os decía que hemos emparejado aquí a la parte de inversores aceleradoras con la de un emprendedor. Nuestra siguiente pareja es Michael Anborn de Rainmaking y nuestro querido Iván Caballero de City Beats así que adelante, Michael. Hi, I'm going to be here glad to be able to join you so I'm busy joining from Copenhagen where it's evening but nevertheless so thank you for inviting. Iván, adelante. hi Michael, Hola a todo el mundo. Yo haré, si os parece, voy a hacer un par de preguntas a Michael o una o las que podamos y las haré en inglés y en castellano para que estemos todos en la misma página. Just warning everyone that I'm going to speak to make the question in Spanish and English. So, Michael, I've been doing some research about what you are doing in Rainmaking and it would be nice if you can make an introduction but I liked a lot one statement that you do in your website that says that you are looking for partners with large corporations to risk the process of creating new future-proof business models that have the potential to contribute significantly to group profits within five, seven years. So, yeah, and this seems like a very early vision and extremely relevant nowadays for the public and private sectors. So, in my opinion, traditional investors are adapting very slowly and new players like you or other funds are agreeing. So, how can an entrepreneur find more investors like you? So, let me translate a little bit in Spanish. Okay? Sure, perfect. So, estaba preguntándole a Michael que Rainmaking que es su aceleradora busca hace una declaración en su website que buscan partners en grandes corporaciones para crear o para desbloquear el potencial de contribuir significantemente en la sociedad durante los próximos cinco o siete años y la pregunta es cómo podemos encontrar los emprendedores más inversores como ellos. So, yeah, go ahead. Sure. Well, yeah, so first of all, thank you for that and let me let me maybe start by talking a little bit more broadly actually a little bit just about urbantech specifically which is the program that I run where we take 10 startups every year through basically partnering with large corporates and what they get to try is their technology out at scale so they'll be able to draw on the experience and the insight and really the scale that large corporates offer. And why do we do that and why is it called urbantech? Well, it's because climate change is real and basically sustainability is non-negotiable and we're seeing that affect also investment and that's part of what you're hinting at there that investors are actually shifting their focus around environmental social and governance quite significantly in a range of markets right at the moment and basically why is that particularly relevant to cities? Well, 70% of global CO2 stems from cities so there's a pretty compelling reason to act there and basically what we are looking for are startups that can help accelerate the development of sustainable cities and what do we mean by that and then how does that link with ethics and how does that link with artificial intelligence and so on? Well, the collective term that we use is urbantech right and it's a focus on digital solutions that makes construction more effective we know that that's an industry that's been particularly slow to adopt effectiveness around how buildings are built maintained and so on but also making power systems more flexible and then public spaces more multifunctional and ultimately we hope and we believe that that can help cities emit less CO2 but also obviously have a range of other benefits so in short it's about technology that makes cities better for the human that live in them and that basically brings us back to where we started because cities that are better for the human to live in them we expect will thrive more and basically make for a better economy and then we come back to the return for people and ultimately also some profits so I'll pause there in case you want to do a quick recap translation there and apologies my Spanish grammar probably doesn't extend to saying this adequately I think it was pretty clear so and I don't know if I'm allowed to do the translation so I will go to the next question if it's okay for everyone okay so yeah that's amazing what you are doing and you are accumulating like a huge experience that it can be like it can have a lot of value for any entrepreneur worldwide so what are like your main takeaways so or can you give advice to the entrepreneurs that wants to make a change in the society who wants to impact significantly yeah absolutely so I guess first of all I should actually answer your first question there which was how can you find basically people like us and I think that links into the next question which is basically how can you change the world which I think is why we are all here and I think I'd say for for basically finding people and succeeding as an entrepreneur in order to change the world basically I'd say there are three key things first of all be curious secondly be coachable and then the last but the last one which is basically be found and basically get some support and let me break those down a little bit for you with regards to be curious it's a sobering fact there was a study in 2018 I think which found that 42% of startups fail because there's basically no market need so people are busy 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 developing something they're super excited about it maybe it's a bit of glass maybe it's a artificial engine for something or other but actually ultimately there's no demand for it so I think as hardworking people we owe it to ourselves to spend more time actually talking to our customers and really ask them what is it that you really need what is the problem we're solving and then as a sort of nod to Tetsuro-san here on the call here apologies if I mispronounce the term Gimba but as the Japanese basically call on us to get into the situation understand the problem really understand the problem right and that also goes for artificial intelligence right are you really doing artificial intelligence or is it just machine learning explained in PowerPoint you know are you really actually doing something that is a cutting edge and so on and then that links back to the be coachable right so be able to take on board with your deep listening you can't replace that feedback loop with technology certainly not at this time and within that you know you've really got to focus on diversity of insights right both in your own team so basically don't be on your own we know there's very completing and clear data that solo founders are less successful than co-founders so find somebody good to work with and then the last bit which is basically be found so basically make sure that you get out there participate obviously in events like the ones organized by the IDB lab but you might also want to if you are running a startup that is working towards one of the UN's sustainable development goals basically listed on our compass we have a compass where we've listed 2,000 startups that are trying to solve some of humanity's most pressing issues and then really through that getting into programs like Urban Tech for example we know that there's a very compelling effect that has so in fact there's a 3x what's it called effect on startups that really make sure that they surround themselves with the right mentors and the right advisors and then through that I expect that you'll find that the money element the investment element all of that becomes so much easier and then of course if you are one of the I think 120 30 maybe even 50 people in this call and you happen to sit in I don't know a very large corporation wondering from the other side of the table how might you do some of this well then luckily I have some colleagues who speak much better Spanish than me as who I would put you to Andres Vontao and Fermin and they've done work with BPVA and Visa and a range of other organizations out there who can basically help you come to the table from the other side and then take basically the ingenuity of the startup and then the scale of the corporate and then go out and basically change the world Iván algo para cerrar tenemos que vamos a pasar a nuestro próximo nuestra próxima pareja yo creo no yo creo que ha estado que ha estado muy bien ya ha estado claro por mi parte está bien super pues entonces le doy la palabra a Silvia que va a hacer el el tándem con Javier Cardona adelante Silvia hola muchas gracias muchas gracias por la invitación la verdad que felicito al BidLab por estas iniciativas esto de Ferlac es súper importante muy importante hay temas muy importantes para la sociedad como dijo Laura todo el mundo está hablando todo el mundo hace inteligencia artificial hay dos cosas que están pasando primero eso está de moda todo el mundo hace inteligencia artificial y por otro lado hay un gran miedo en la sociedad de que la inteligencia artificial nos va a dominar a todos vamos a perder el trabajo los médicos no van a existir más los abogados se ven amenazados y la realidad es que yo tengo la suerte de trabajar con muchos expertos muchos técnicos en las distintas ramas de la inteligencia artificial y la verdad que estamos muy lejos de eso y el otro día hablando con César yo le decía parte de nuestra tarea en Tales Lab es como hablamos con tantos emprendedores y vemos tanto de las tecnologías es un poco educar de alguna manera o transmitir esto que vemos una y otra vez y una de las cosas que queremos transmitir es que no estamos tan cerca de que la inteligencia artificial actúe como el cerebro humano ni siquiera como el cerebro de una mosca estamos lejos todavía entonces esta es una de las cosas que quería decir por otra parte bueno hay muchas amenazas igual tanto en temas de seguridad los sesgos la confiabilidad y quiero contarles dos ejemplos de emprendimientos bien concretos que nosotros apoyamos y qué es lo que buscamos con las cosas que apoyamos lo que buscamos es que las startups usando inteligencia artificial hagan una de dos cosas el trabajo que no es humano que hagan los humanos por un lado y por otro lado el trabajo que los humanos el trabajo que la tecnología hace mejor que los humanos a qué me refiero con la primera cosa por ejemplo tenemos un equipo que está desarrollando un vehículo autónomo pero no es un auto ni como el Tesla o el auto de Google no es un auto para las ciudades sino que es una carretilla de un metro por un metro que soporta 100 kilos para la industria o el agro primer cliente porque es muy importante como decía Michael trabajar con la demanda no hacer cosas maravillosas que después nadie quiere primer cliente es un vivero hidropónico que tiene galpones de un kilómetro de largo entonces lo que tiene es personas que lo único que hacen es agarrar una carretilla cargarla de cajones de lechugas y la transporta un kilómetro de ida descarga y un kilómetro de vuelta eso no tiene por qué hacerlo una persona no aporta ningún valor más que la fuerza entonces esta carretilla que nosotros estamos desarrollando con nuestros emprendedores lo que hace es ese transporte en forma autónoma pero además pesa mide automáticamente sabe tiene una trazabilidad de todas las lechugas etcétera entonces esas personas que hoy se dedican a eso pueden dedicarse a cortar las lechugas seleccionar algo que es mucho más humanamente atractivo que estar haciendo un trabajo que solo fuerza otro ejemplo y esto muestra el valor que describió Irene en cuanto a lo que se busca es combinar lo privado con los gobiernos y la colaboración de todos los ecosistemas y acá quiero contar el caso ya que estamos con el tema coronavirus también el caso de la aplicación coronavirus UI que se desarrolló en Uruguay con una semana a una semana de que aparecieron los primeros casos de COVID en Uruguay la aplicación ya había una aplicación para Android y iOS que la bajó un tercio de la población que daba información y que hacía un seguimiento con telemedicina bueno en sus distintas etapas de todo el proceso que lo que buscaba es que no colapsen los centros de atención a la población y los centros de salud entonces esto fue un esfuerzo coordinado de AGESIC que es la agencia de gobierno electrónico de Uruguay que también forma parte de FERNAC y las empresas privadas en un esfuerzo increíble de colaboración pero que fue posible hacerlo en una semana ¿por qué? por la inteligencia artificial porque se hizo con una herramienta de software que automatizó todo lo automatizable entonces lo que vimos es que en otros países donde también se hicieron aplicaciones hay muchos que todavía en Latinoamérica en la región que hay muchos que todavía no salieron al mercado porque la inteligencia artificial en este caso hizo algo útil hizo lo automatizable pero solo con eso no hubiera alcanzado porque si no hubiera habido la combinación de las personas del gobierno de los privados de las empresas para hacer esto posible eso no hubiera no hubiera sido posible es decir que inteligencia inteligencia artificial responsable es también hacer con el para qué nosotros cuando vienen emprendedores nos importa mucho el para qué no es la tecnología por la tecnología como también decía Michael es muy tentador sentarse programar y jugar con la tecnología pero tiene que haber un para qué y un propósito entonces por eso me parece que Fairlack está en el camino correcto y es muy útil que a todos los actores del ecosistema nos ayuden en ver cuál es la tecnología correcta para qué siempre con un propósito tratando de lograr el impacto que queremos en la sociedad y bueno con esto doy paso no sé Javier bueno muy buenas tardes a todos gracias por la invitación Silvia yo te quería hacer dos preguntas y para hacerte la primera cuento un poco de nuestra historia nosotros hace cinco años que queríamos permitirle a cualquier persona consultar con un médico instantáneamente pues en ese momento no pensábamos en inteligencia artificial pero luego al pasar el tiempo y cuando ya teníamos miles luego decenas de miles y luego cientos de miles de usuarios pues se nos presentaron problemas ¿no? problemas como necesitamos hacer más eficiente el uso del tiempo médico para que resuelva lo que de verdad deberían resolver y no las tareas repetitivas como tal vez lo mencionaste con tu ejemplo de la carretilla y otro problema que veíamos muy fuerte era que había una dificultad muy grande por parte de nuestros usuarios o pacientes a veces en identificar sus síntomas y eso hacía difícil la resolutividad de la consulta de manera virtual entonces ahí fue cuando un doctores decide pues empezar a explorar inteligencia artificial ya contábamos con millones de consultas y bueno hoy en día eso funciona fenomenal pero poniendo esto como ejemplo me gustaría preguntarte cómo identificar en ese early stage cuando vienen dos o tres o cuatro ideas con un problema solución y te lo plantean cómo identificas ese con el que vas a trabajar ese con el que vas a ese que vas a apoyar teniendo en cuenta que en ese momento en very early stage pues todo es todo es bonito todo es sueños todo es teoría excelente pregunta y acá también voy lo primero que vemos nosotros es los emprendedores ok primero ¿saben del problema que vienen a resolver? es decir si viene un ingeniero agrónomo que no le importa la moda ni le gusta nada la moda pero quiere hacer algo de inteligencia artificial aplicado a la moda decimos no es adecuado porque no conocés la industria vení con una idea de la industria en la que conoces o sea hay que identificar un problema y quererlo resolver segunda o sea el problema que el emprendedor conozca del problema ok segunda cuestión que también lo decía Michael que sea coacheable tiene que ser coacheable porque si no si está tan enamorado de su producto de su idea que no escucha nada no va a tener la flexibilidad y la agilidad necesaria para un emprendedor pero bueno con eso y lo otro es que tampoco esté tan enamorado de la tecnología y acá cuento otro caso tenemos un emprendedor Galeno SIS un emprendimiento que es un electrocardiograma que manda la información al teléfono y del teléfono a la nube para que el cardiólogo desde cualquier lugar pueda ver el electrocardiograma pero la idea es detectar determinadas arritmias entonces muchas veces lo puede tener puesto el paciente durante un mes entonces obviamente el cardiólogo no va a estar mirando todo entonces ahí surgió la disyuntiva bueno usamos una herramienta de inteligencia artificial porque hay muchos datos cardiológicos por más que este emprendimiento tan early stage no tenía datos propios hay bibliotecas de datos que se pueden utilizar o usamos una herramienta un algoritmo matemático que analice digitalmente la onda y encuentre donde tiene que mandar una alerta de decirle al cardiólogo mira acá y fuimos por ese camino le recomendamos ir por ese camino o sea no inteligencia artificial porque sí sino lo que se puede resolver con un algoritmo más determinístico que se resuelva con un algoritmo más determinístico entonces ese no sé si contesto tu pregunta pero sí fenomenal y otra muy cortita y otra muy cortita es ya en ese early stage qué recomendaciones les das para terminar de confirmar los equipos porque en early stage pues el equipo viene viene bastante básico por decirlo de alguna manera una o dos personas trabajando bueno para nosotros es fundamental como te digo en tales lab apoyamos emprendimientos tecnológicos si es con con propósito con impacto pero basados en tecnología porque es donde nosotros agregamos valor realmente y tiene que haber en el equipo un cofundador tecnológico de hecho somos company builder porque si el equipo no lo tiene lo ayudamos a buscar hacemos un match making cosa que no es sencilla pero pero tiene si tú estás en un emprendimiento que su core es la tecnología tiene que estar adentro en nuestra región tercerizar el desarrollo tecnológico de una startup es muy caro y además el core tiene que estar adentro entonces la recomendación principal es o desarrollas tus competencias o te conseguís un cofundador tecnológico que sepa de la tecnología que vas a utilizar Pues bueno muchísimas gracias Silvia que además tuvimos el gran privilegio de ser de apoyar ese desarrollo en Uruguay y ahora con un potencial de sinergias con Israel también con Binai AI y Coronavirus UI así que bueno gracias por darnos esos ejemplos tan reales y Javier por esas preguntas que nos han llevado a entender un poco más y gracias a todos los que están participando en el chat con preguntas Ricardo Baeza Yates te hace una silvia muy particular así que las otras seguro las vamos a abordar después pero te adelanto esa para que la vayas mirando ¿qué herramienta de software usa inteligencia artificial porque automatizar no significa siempre inteligencia artificial así que mientras la vas pensando vamos a pasar a nuestra última pareja y es Flavio Pripas de Redpoint Ventures y Cecilia Tam de All Women adelante Flavio Hi this is Flavio Pripas from Redpoint Ventures I'm going to talk in English my English is better than my Spanish but I can understand everything that you're saying which is very good so we are a venture capital firm that operates here in Brazil we have more a little bit more of 300 million US dollars under management and almost 50 companies in our portfolio most of the companies in Brazil some investments around Latin America also and IDB Lab is one of our investors so we are very proud of being invited to attend this event today as a VC as a venture capital firm we do invest in great entrepreneurs that want to create great companies and I mean by a great company a company that wants to change the world in a positive way and by changing the world in a positive way it is very important for those entrepreneurs to be ethical when they are dealing with new technologies new platforms new ways of working new business models we are talking here about AI artificial intelligence and we do have by the way most of our companies are dealing with artificial intelligence in some way and they are just creating great products by using those technologies however I do not like the term artificial intelligence because just like Silvia said we are very far of having intelligence we do have nowadays we do have nowadays what I call augmented intelligence not artificial intelligence we do have problems being solved by using algorithms not not by having computers learning by themselves how to solve those problems and instead of replacing jobs what we are seeing nowadays is that most of our companies that are using artificial intelligence or augmented intelligence just like I called they are not replacing jobs but they are empowering jobs in a new way they are empowering people to do things in a new way they are empowering people to be more productive to do things in a better way despite the fact that in the short term there can be some impacts some very localized impacts what we see in the long term is that the future is very bright by using those technologies in my opinion humans around the world just have one tool on their hands to solve big problems at scale and this tool is technology so if we learn to use technology in a good way and I think we as we see we need to support entrepreneurs that want to use technology in a good way then we can definitely change the world for good so this is a very brief introduction how we see this subject ace thank you cecilia adelante con much gusto a a flabio como que entiendes castellano voy a hacer la pregunta en castellano no sé algo que no que no sigues me 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 avisas Para mí, una gran parte del problema de diálogo sobre la ética y la inteligencia artificial es que no hay un consenso. Cada uno tiene su definición, los que prácticas, los políticos, los tecnólogos, los startups y los VCs. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puntos de orientación tienen para asegurarse de que haya una alineación sobre las fases de lo que debería ser la ética de inteligencia artificial? ¿Y qué criterios vosotros usáis para pasar o cuantificar el valor? Yo supongo que eso es muy difícil de medir, ¿no? ¿Y cómo se miden sus eficacias? ¿Cómo se entienden que hay un return? ¿Y cómo se puede evaluar? Perfecto. Por cierto, muy buena pregunta. Creo que estamos dejando un punto de inflexión en todo el mundo. We do have technologies at our service or that we can use that can do things that we couldn't even imagine five years ago or 10 years ago. So, it's definitely an inflexión point. And by inflexión point, I mean that we are all learning how to deal with that, how to deal with everything that is happening. And I think it's more, we do not have all the answers and I do think that no one has all the answers and it's more about creating habits and a culture of doing the things in the right way than saying, Hey, you need to use this kind of data set or to train your AI, or you need to use these other algorithms. It's a matter of creating good habits. And as a VC, I think you know that we measure everything. So, we measure returns, we measure value creation, we measure jobs that are being created, we measure returns for our investors. So, if we create those habits that can drive the company in a good way, then we do think that the metrics that we are following will be in a good shape. But it is still, we are still at the, let's say, definition phase of how to deal with everything. What we share with our entrepreneurs from the companies of our portfolio is that if they are dealing with, let's say, some sort of machine learning algorithm or something that requires some kind of moral decision, then we do require them to talk with a very diverse kind of data set or diverse people. So, and we are fostering diversity around our portfolio because we do think that as more that we can get from diverse people, better we will have the algorithms that can solve their problems. So, this is the way that we are dealing with everything nowadays. Superinteresante. Tengo la segunda pregunta que es bastante más especial a ti porque estaba haciendo un poco de investigación sobre tu trabajo y he visto que he visto que en tu social media has publicado una cosa bastante curiosa que no hay uno nunca. Esta cosa se llama efectuación y tengo mucha curiosidad de entender qué es efectuación y cómo se aplica en ese entorno, en ese contexto de inteligencia artificial que estamos hablando. Para mí, efectuación es como el mindset de la empresa de la empresa. Cuando estás lidando con innovación, no puedes planear para suceso porque no sabes lo que suceso es, no sabes lo que va a pasar. Si estás planeando para suceso, no estás innovando, no estás haciendo lo que sabes. Cuando estás innovando, no estás innovando, no estás innovando, no estás innovando. Cuando estás innovando, tienes que planear para suceso. Así que tienes que pensar en el mismo modo. Así que tienes que testar cosas, tienes que probar cosas. Si esas cosas funcionan, puedes argumentar lo que estás haciendo. Si esas cosas no funcionan, puedes dejar eso y hacer otra cosa. Y esto es real, incluso para los proyectos de AI, para los proyectos de la empresa. Por ejemplo, puedes decir que puedes hacer una pregunta que necesitas para responder. Puedes saber que hay un algoritmo o algún método usando AI que puede ayudarte a la pregunta que puede ayudarte a la pregunta. Y puedes empezar a probar y probar y probar y probar, y lograr, todo lo mismo, al mismo tiempo. Y este es el único modo de innovar. Y puedo agregar otra cosa sobre eso. Por iterar y crear conocimiento en esas iteraciones, puedes aprender mucho. Y como dije antes, estamos viviendo en un punto de inflexión para la sociedad. Creo que estamos obligados a aprender mucho, el impacto de lo que estamos haciendo en el mundo y usar todo lo que estamos aprendiendo para el bien. Esto es, en el final, lo que estamos buscando cuando hablamos con los entrepreneurs. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Y, de nuevo, muchas gracias por todas las preguntas que estáis poniendo aquí. Casi, bueno, si quieres, Silvia, comenzar por... Vamos ahora a pasar a tratar de abordar algunas de ellas. Y otras, las que tienen sobre todo que ver con más información o algunas referencias, etcétera. Os vamos a pasar la información por el chat y también para que sepáis cómo contactarnos. Pero os voy a lanzar un poquito a todos, emprendedores, inversionistas, aceleradoras, varias de las preguntas. Y, si quieres, Silvia, comenzamos por la que te adelanté antes. Perfecto, gracias, Irene. Ricardo es quien pregunta, ¿no? Ricardo, gracias por la pregunta. La herramienta que se utilizó para programar es GeneXus. GeneXus es un software que hace software que empezó hace muchos años siendo un sistema experto y usa inteligencia artificial en su origen. O sea, es un código que desarrolla código. Entonces, esto lo que permite es automatizar un montón de tareas y además poder usar herramientas de inteligencia artificial de terceros como chatbots, herramientas de IBM, de Google, de Amazon, de lo que sea, en forma muy rápida y muy eficiente. Entonces, no es que se usó una de esas herramientas tipo Watson o lo que sea para desarrollar la aplicación, pero sí GeneXus, que en su interior usa herramientas de inteligencia artificial. No sé si esto responde la pregunta. Bueno, gracias Silvia. Vamos a pasar a Laura. Había una pregunta de Cristín y un poco, bueno, fue la primera en lanzarse, así que vamos a ir con esa. Que es que la mayor parte de las startups en realidad tienen que seguir lo que es Javier's Data y las leyes de privacidad de datos de sus países. Así que quizás empezando por Laura y a lo mejor Iván, tú habiendo estado del otro lado, como emprendedor, puedes comentar sobre esto también. Dado que en cada país a distintos niveles ya hay esas leyes con las que cumplir, ¿qué valor tiene el uso ético y responsable de datos, este marco o estas otras dimensiones de las que estamos hablando aquí? Laura. Sí. Bueno, primero que cuando hay ya jurisprudencia, o sea, cuando ya hay leyes que sean, que están vigentes, porque hay otra cosa, son los vacíos legales, ¿vale? Pero también podemos hablar de eso. Cuando ya hay leyes vigentes, evidentemente hay que seguir la ley al pie de la letra. Eso está claro. Lo que ocurre es que con muchas de esas nuevas tecnologías que los grandes emprendedores ponen en marcha, es que no hay todavía. Hay unos vacíos legales tremendos, ¿no? Porque muchas veces ellos están pensando en resolver problemas desde una dinámica tan absolutamente diferente que tampoco está regulada. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer, en vez de pensar quién hace la ley y hace la trampa, ¿vale? Que si es una picardía muy hispana, desde luego, en vez de pensar eso, yo creo que lo que hay que hacer es entender, una vez más, apliquemos el sentido común, cuál es el problema que queremos resolver, cómo le afecta a las personas, cómo pensamos que estas soluciones se pueden hacer escalables. Porque es absurdo intentar resolver, desde el punto de vista tecnológico, una serie de problemas que luego, a nivel regulación, te van a evitar poder seguir escalando, ¿no? Entonces, yo por eso hablaba antes de siempre sentido común. Localmente, dependiendo del país o de su leve regulación local, luego federal, luego a nivel regional, en fin, hay un montón de historias. Os voy a contar una anécdota. Es una tontería. Os lo voy a contar porque me ha pasado antes de ayer. Me he comprado un dron para hacer una serie de, estoy en España, para hacer una serie de fotografías aéreas con los niños y tal de cual en la playa. Bueno, yo no tenía ni idea que para un uso individual de un dron en un sitio donde no hay nadie más que yo, había que tener en cuenta una serie de regulaciones locales. O sea, yo no lo estoy comercializando para nada. En fin, me lleva el disgusto de la policía. A lo que voy es con tecnologías, tengamos ojo, consultemos primero, veamos a ver qué es lo que pasa a nivel individual, a nivel compañía, a nivel emprendimiento, a nivel uso. De alguna manera veamos lo que está vigente, pero que nunca, nunca la regulación nos impida resolver el problema que queremos resolver nosotros. Siempre hay un camino, siempre hay un camino, a eso voy, ¿no? Sentido común, un camino y evidentemente pensar en que siempre hay que escalar, con lo cual no intentemos ir de listos por la vida, a ver si no me pillan, a ver si no me pillan y luego cuando te pillan tienes que volver a deshacer 250 kilómetros y ya llevas andados. No sé si has respondido la pregunta. Cristina, no sé si has respondido la pregunta. Sí, Laura, bueno, como veo que, le iba a pedir también que comentaran algunos, pero no sé si alguno de los emprendedores quiere agregar algo sobre esto. Y también os voy adelantando que hay muchas, la verdad es que gracias porque las preguntas son espectaculares. Y hay bastantes preguntas, obviamente, viviendo el momento que estamos viviendo alrededor del uso de datos con las aplicaciones a salud. Entonces, en parte irán para ti, Javier, por ejemplo, Raúl Alberti, que pregunta sobre la tesis de que el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial en salud para Latinoamérica y Caribe requiere de datos regionales para asegurar su efectividad. No se puede importar y entonces quería también, no sé si, siéntete liberto también, Javier, de comentar sobre esto último y abordar si quieres esta nueva pregunta. Bueno, claro, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Primero, para responder concretamente la pregunta, la realidad es que sí, o sea, y eso llega casi a nivel región, o sea, no es lo mismo en un país como Colombia, las condiciones y las patologías y la epidemiología de la costa norte, 30, 35 grados centígrados de temperatura, enfermedades, mosquitos, etcétera, que es lo que se da en una ciudad como Bogotá a 2,600 metros sobre el nivel del mar y un promedio de temperatura de 15 grados centígrados. Solo dando estos dos extremos que vivo en mi propio país, pues la epidemiología es completamente diferente. Entonces, para ser precisos y para no tener sesgos o para evitarlos, porque siempre van a haber, o sea, esto es una realidad, siempre van a existir, dependiendo de cómo se haya originado la data, en salud es indispensable, pues, tener todo tan localizado como sea posible, ¿no? Entonces, un set de datos de una sierra no sirve para 200 kilómetros que ya esté a nivel del mar, ¿no? Entonces, eso es bien importante, teniendo en cuenta que en América Latina también y en salud es muy importante hablar de las enfermedades, por ejemplo, tropicales, ¿no? O sea, de pronto de Argentina o Uruguay a lo que vemos en Colombia en términos de dengue, por ejemplo, o sea, ahora hablamos mucho de coronavirus, pero en Colombia estamos en una situación grave de dengue y, pues, un dataset de un país que no es tropical no funcionaría. Entonces, concretamente la respuesta es sí, es indispensable y no va a ser, no va a haber accuracy si eso no se tiene, ¿no? Y segundo, sobre un poco el origen y el tratamiento de los datos, yo agregaría, digamos que las regulaciones podría decir que no están muy claras o son escasas, lo que sí es muy claro es las regulaciones en cuanto a orígenes de datos, tratamiento de datos, custodia de datos, y eso es indispensable tenerlo en cuenta y cumplirlo, tanto como sea posible. En nuestro caso, en la parte médica, en América Latina no hay regulación HIPAA o vigente, no hay HIPAA compliance, pero en el caso nuestro, pues, vamos a esos niveles en términos de seguridad. Así que primero asegurar muy bien que el origen de los datos tenemos autorización para tratarlos y usarlos, incluso para este tratamiento y entrenamiento de algoritmos y, pues, intentar dar un pasito más allá, porque la regulación evidentemente está un poco o bastante atrasada. Bueno, Javier, a mí me gustaría añadir una cosa, y perdón por la interrupción, pero cuando decimos de sentido común, el sentido común también tiene que ir del lado de los regadores. Es decir, toda la industria necesitamos sentido común. A mí se me abre el arnés con perdón cuando, como bien estaba diciendo Javier hace un momento, si hay un problema de salud o hay un problema crítico en un país determinado o una enfermedad determinada, cáncer de mama, y resulta que hay 850 millones de datasets en Estados Unidos que te van a ayudar a predetectar un tumor. Señores del país J o Z, es absurdo no poder utilizar la data para reconocimiento de tumores que ya tienen otros países para detectar los tumores locales. Cáncer de mama es cáncer de mama en todas partes, ¿no? O sea que creo que también este foro es maravilloso para que entre todos hagamos entender a la gente que está en las instituciones, que desgraciadamente no son tan innovadores como nosotros, para que no frenen la innovación con medidas o con regulaciones que van en contra del bienestar de las personas en estos países. Bueno, Laura, gracias por ese call to action, ¿no? Y me das pie, aunque no lo habíamos planificado, pero para hablar de lo concreto realmente que sigue como parte de la construcción de FAIR, de la iniciativa de FAIRLAG, que es precisamente de aprovechar las sinergias y la neutralidad que tiene una multilateral como el Grupo BID para inspirarnos e informarnos de la data que viene de las experiencias reales del mundo emprendedor, de todo lo que estamos escuchando aquí, y trabajar de la mano del sector público para poder tener una visión más de futuro con respecto a la política pública sobre este tema. Así que así es como estamos encontrando estas sinergias y lo que sí esperamos es que del lado de BIDLAB y nuestro vínculo con todos vosotros y con el ecosistema de innovación sea el resultado de esto, sea unas herramientas prácticas útiles, fit for purpose, como dirían en inglés, para cada etapa del emprendedor para que pueda realmente incorporar las mejores prácticas que a veces, a la pregunta de Cristín, a veces pueden ir más allá de lo que se requiere localmente porque el emprendedor quiere efectivamente estar a un nivel de las mejores prácticas a nivel global. Y eso me lleva a una pregunta de Francesca Gavetti, de TeamEQ, hola Francesca, de cómo podrían los inversores, de una forma sencilla y práctica, empezar a valorar la eticidad de la inteligencia artificial dentro de sus KPIs de valoración típicos de inversión, con qué métricas la valorarían. Y como sé seguro que tenéis una respuesta, Flavio, Silvia, Laura, a esto, pero en este caso me encantaría, después de que cada uno de vosotros contestéis a esto, también escuchar de los emprendedores, cómo ellos lo están incorporando y cómo, pues por ejemplo, comentaba en el inicio que Iván mismo siendo parte de, como Javier también, del círculo de personas y Cecilia, que nos están ayudando a diseñar con los usuarios estas herramientas, cómo lo ven también desde su perspectiva. Pero bueno, vamos a escuchar primero del lado inversor. Entonces, ¿voy yo primero o quieres decir tú, Flavio? Adelante, vamos luego con Flavio y Silvia. Ok, so... Ok, bueno, nosotros... Ok, sorry. Bebe, Flavio, go, go. Ok, so we are still learning how to raise KPIs to follow this. We have, just to give a practical example, we have one company that is dealing with facial recognition, imaging processing, and also audio recognition, focused on, to focus on working against fake news and against deep fake problems. What we are doing with this company is that we are requiring the entrepreneur to analyze different cohorts of their data sets to avoid biases. To avoid biases. We have, we have one advantage that Brazil is considered one of the most diverse countries around the world. So, we do have a very, very, a very, very diverse population. And, we are requiring this company to provide us with reports that he is working with different cohorts. It is not a KPI that is organized just like the other KPIs that we follow for each company. But it's something that we, as I said before, that we are learning. We are learning together with this company how we can manage to follow this project in a way to avoid biases and to avoid even reputational problems should the solution get to the market without this validation. So, this is a practical example of what we are doing. Sí, bueno, sí. Bueno, nosotros también, como dice Flavio, estamos aprendiendo. Con cada proyecto que viene nos plantea desafíos diferentes y son los que vamos tratando de, de, digamos, de resolver. hay muchos proyectos que no están usando inteligencia artificial, por ejemplo, pero que sí usan sensores de todo tipo, o, por ejemplo, para agro, distintas cosas, y lo que nosotros siempre le decimos es guardar los datos. Guardar los datos porque todavía no sabemos para qué, pero se van a utilizar. entonces, por un lado, cómo se guardan los datos. Esto me hace pensar también, volviendo a la aplicación Coronavirus UI, que, bueno, como les digo, usa la API de Apple y Google para alertas de proximidad de casos positivos, y eso creó mucho miedo en la población, pensando, me están persiguiendo, a pesar de que no usa el GPS, no usa la ubicación del celular. Entonces, ¿cómo se demuestra a la población de que eso se está usando de forma segura y que es para la salud de todos que cuanto más gente lo usa es como una vacuna, cuanto más gente lo use, mejor es? Y la forma que encontraron los emprendedores es hacer público el código, para que cualquiera lo pueda auditar. Entonces, esa es una manera que no todos lo quieren hacer, porque muchas veces es el secret sauce del emprendedor, es ese código, pero hacer público un código es una de las maneras que hay de auditar. Ahora, como un, tener KPIs o incluir esto, todavía no, yo no sé si hay alguien que lo esté haciendo en forma muy sistemática, porque estamos todos aprendiendo a la par de los emprendedores. Super interesante. Michael, would you like to add anything? Sure, I guess I would just build out the kind of list I gave earlier a little bit to emphasize a key point, which is to be credible. So, when you use AI, first of all, are you really using AI? I hinted at that earlier. Is it just machine learning kind of dressed up in a PowerPoint? And really within that, basically, try and avoid black boxes, right? The black boxes is a term popularized by a range of authors. There's a great book called Weapons of Math Destruction by Cathy O'Neill, for example, where you can read more about that. But basically, a black box is when you basically say, well, I can't really tell you how this is all working, but it's working. And I think you'll find over time that both companies investing, companies that you're partnering with, and ultimately regulators will want to look into the black box and basically have you lay out what is really happening here because the risk is significant if something goes wrong. Basically, even in machine learning, a badly trained machine learning set can make real mistakes whether it's controlling the air conditioning in a building which might be a relatively low risk all the way through to some of the scenarios that Flavio perhaps hinted at and maybe others as well. So that really is the key thing I would say first and foremost. Are we willing and able to be transparent? And also, are we willing to move fast but not break things? Which of course is a slight critical take on at least one company in the world that definitely moved fast but is possibly also breaking quite a few things in the process. Well, moving fast without breaking things. And that reminds me to a recent seminar that we had and that we have to share with all the participants today. We will share the conclusions of that that was about privacy data in the context of COVID-19, obviously, very related to some of these points and where between various things we have said that we have installed in the citizenry a paradigm of confidence by defect. Una frase de Alejandro Padín, que tiene un poquito que ver con algunas de las cosas que se han destruido en el camino por ir demasiado rápido. Y es justo por eso que estamos aquí, justo por eso que vamos a construir ese marco, esas herramientas prácticas en ese entrepreneurial journey para que los emprendedores que tienen esa abundancia de ideas y están embarcados en dar esas nuevas soluciones, lo hagan, pero dentro de un marco donde se puedan evitar esas nuevas soluciones. Y creo que tenemos aquí ejemplos magníficos, así que le quiero dar la palabra a ellos ahora para un poco ver cómo desde vuestro lado habéis abordado estas exigencias o esta manera de cómo medís y demostráis el que estáis adoptando estos estándares. Y quizás también, de paso, una pregunta de Sergio Fernando, que dice, en el modelo de inversión para startups que recopilan datos, ¿los inversores son co-dueños de la data? En caso de que la startup se desintegre, ¿el inversor se lleva parte o la totalidad de los datos? Así que, si os parece, podéis abordar la anterior y esta y os paso la palabra. Bueno, yo como inversora que tengo desarrollada una plataforma de datos, y de hecho Javier Cardona, que es uno de nuestros súper emprendedores, nosotros no somos los dueños de ninguna información nunca. La plataforma que nosotros hemos desarrollado precisamente ni ahora ni nunca. El ser inversor no te hace dueño de ninguno de los elementos en concreto de lo que es la plataforma. Lo que sí que es importante es, nosotros como inversores, ¿qué valor les aportamos a los emprendedores cuando tenemos acceso a la data? Ese es el kit de la cuestión para mí como inversor. Les puedo ayudar a predecir un ICB, les puedo ayudar a predecir un TIC basado en la experiencia que nosotros tenemos como emprendedores también. Entonces, pero evidentemente nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Ni ellos están obligados a dárnosla. Si nos la quieren dar, que nosotros les podemos ayudar y les aportamos valor, perfecto, pero no somos los dueños de nada. Gracias, Laura. Muy contundente. Javier, ¿quieres comentar? Sí, bueno, sobre la pregunta de la data. Realmente toda la propiedad intelectual de las compañías le pertenece a las compañías, ¿no? Entonces, no a sus shareholders individuales. Entonces, eso es importante, tenerlo muy claro. Y pues como lo mencionaba Laura, ¿no? Y sobre el tema de la auditoría y cómo se mide esto, es difícil porque es early. Es early saber en qué punto estás, ¿no? Nuestro caso, para nosotros lo primordial es que los usuarios de la tecnología, sean usuarios o pacientes, o sean médicos de un lado, nos puedan dar muy buen feedback de lo que está proveyendo la plataforma. Del lado de los médicos, si sí estamos ayudándoles a predecir un posible diagnóstico, nosotros lo llamamos pre-diagnóstico, y en dónde estamos fallando, los modelos tienen muchos problemas y muchas oportunidades de mejora por diferentes razones. Bias es que son difíciles de identificar al principio. Y luego del lado de los usuarios, sí, definitivamente asistirlos de una u otra manera, usar la tecnología, si obtuvieron un mejor resultado. Entonces, hablar concretamente de auditoría y cómo se mueve, cómo se mide en este momento para nosotros, es difícil. Pero, sí es importante en este primer tramo del journey en el que estamos, porque sabemos que esto va a ir para muy, muy largo, saber que estamos ayudando a resolver el problema para las personas, pues en este caso a los usuarios y a los médicos, que es donde está la aplicabilidad. Porque eso es importante, ¿no? La aplicabilidad de todo lo que hagamos en este tipo de inteligencia artificial o lo que sea, es como lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría que también Cecilia y que Iván nos deis vuestra perspectiva sobre esto y de una nueva pregunta de Constanza Gómez Montt, gracias Constanza, de cómo veis las tensiones con el tema de hacer transparentes los códigos, algo a lo que se refería Silvia antes, que ha visto ya como práctica en algunos emprendedores, la tensión entre hacer transparentes los códigos con los temas de seguridad del mismo modelo, cómo se balancean estas tensiones y también cómo le hacemos como modelos más complejos, como Deep Learning, que no necesariamente se puede dar con una transparencia algorítmica. Así que, Cecilia y después Iván, si nos podéis comentar sobre este tema tan importante. Sí, en All Women tenemos un enfoque para, somos una escuela de tecnología para mujeres a mujeres. Una de las cosas que enseñamos es Data Science. Y hemos visto que muchas mujeres, muchos estudiantes, están haciendo estudios sobre el bias de algoritmo que le estamos viendo. Y me sorprende de que, o sea, como en el libro de Data Feminism, nos está enseñando de que de base de datos no hablamos ni de la privacidad, hablamos de cómo captar los datos, que nos faltan un montón de datos de mujeres. Y si faltan datos de mujeres, no podemos ofrecer un, tener un balance del, del, del producto que se ha hecho para hombres y tanto para mujeres, ¿no? Y el algoritmo, lo mismo. Entonces, estamos mirando una manera de que, cómo podemos crear, o, o, a ver, cómo se, se puede solucionar esto, entendiendo desde muy básico de, de quién, cómo podemos captar los datos para que tiene como un, un balance de, de géneros y de, de todo el mundo. Y el segundo, cómo podemos hacer el algoritmo justo para que esto se, se, se representa realmente en la población del, del mundo. Esto es, desde el punto de vista de lo que, como escuela, cómo, cómo enfrentamos este problema. Muchísimas gracias, Cecilia. Y me recuerda, en, en una, en, en este webinar reciente, que hablábamos justamente de, de, de resolver estos posibles falsos dilemas, a veces reales. Este, el caso que planteaba Constanza, es real, pero también otros de los, de los, de los, de los dilemas. Y, sobre todo, de poder compartir datos, pero con buena gobernanza, ¿no? Y yo creo que, en cuanto a la transparencia de modelos, también pasa por lo mismo. Y por eso, tan importante que podemos trabajar juntos, ¿no? En ecosistema y con actores que pueden tener un rol más neutral como nosotros. Iván, ¿cómo, cómo lo ves tú? Pues, bueno, nosotros, como buenos efectuators, como diría Flavio, estamos navegando en KPIs todo el rato y estamos intentando medir el impacto de, 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 de los proyectos que, que lanzamos, ¿no? Y, al final, como bien sabéis, CityBits lo que hace es estructurar grandes volúmenes de datos basados en texto para extraer insights sobre las preocupaciones ciudadanas en tiempo real. Y, al final, resolvemos tres cosas. O ayudamos a empresas y a gobiernos a identificar cosas que no conocen, cosas que conocen tarde, que van a conocer tarde, o cosas que están conociendo de una manera sesgada, ¿no? Entonces, sí que es verdad, por ejemplo, tenemos el proyecto de CivicLytics en colaboración con vicepresidencia del BID, en el cual estamos recogiendo todas las percepciones ciudadanas de 26 países en América Latina y el Caribe. Y, ahí, el trabajo que estamos haciendo ahora, que es, que lo estamos haciendo de una manera un poco obsesiva y, de hecho, con, con Ricardo Baeza, que, que nos está escuchando, nos está ayudando muchísimo, es a identificar estos sesgos en los propios datos. O sea, ya no es tanto generar los datos, sino que identificar los sesgos para poder normalizar los resultados, ¿no? Y, al final, para llegar un poco, todo el rato, como nos estamos midiendo, por simplificarlo mucho, es en tiempo que somos capaces de identificar un problema, ¿no? Por poneros un ejemplo que nos pasó hace unas semanas, pues, el 22 de mayo, aproximadamente, identificábamos con City Beach que habían problemas de hambruna en varios barrios de Colombia y Venezuela. Pues, 14 días después, el New York Times lo sacaba como si fuera breaking news, ¿no? Pues, bueno, de alguna manera, esto para nosotros pensamos que cumple el objetivo porque hemos conseguido identificar, gracias a las voces ciudadanas, un problema que estaba un poco tapado hasta que, hasta que con City Beach, pues, lo pudimos identificar. Y el otro es los millones de dólares que informamos, o sea, cómo se canaliza el dinero de organismos multilaterales, de inversores, de gobiernos o de empresas, cómo se canaliza hacia esas preocupaciones ciudadanas, ¿no? En el momento que nosotros identificamos un problema y la respuesta se engancha a un flujo de dinero, pues, ahí también identificamos que es un impacto que estamos teniendo. Entonces, eso sería, por un lado, tiempo y, por otro lado, dinero informado. Tiempo y dinero informado. Creo que es una buena, un buen cierre y un buen hint para el tipo de inversionista también que buscas. Así que, bueno, creo que es un buen segue también para nuestro cierre. Le quisiera pedir a Laura, a Michael, a Silvia y a Flavio, si desde el lado inversionista o de aceleración nos podéis dar en 30 segundos el takeaway más importante de lo que hemos hablado hoy. Laura, you are up. O Silvia, adelante. Ya estás en línea. Bueno, empiezo yo. Para mí, lo más importante es reforzar, reafirmar el compromiso de poner todos estos temas en la mesa con los emprendedores. No hay soluciones claras. Eso me quedó también, creo que es algo que surgió aquí. No hay un remedio para todos, pero sí hay que poner los temas sobre la mesa e ir construyendo en conjunto. No se puede dejar librado al azar y tampoco se puede caer en la sobreregulación, como decía Laura, que pueda frenar la innovación. Entonces, bueno, un compromiso a poner estos temas sobre la mesa. Muchísimas gracias. Flavio, do you want to go next? Sí, sure. I think the message is that we, I mentioned this a lot during this panel, that we are living an inflection point. So, you as an entrepreneur, you need to test business models, you need to test new technologies, you need to test everything that you have in front of you to create value. And so, but by doing those tests, try to be, try to avoid some traps, some traps that those new technologies, they do bring to us. So, so you have the support of initiatives, just like this one from IDB Lab, you have the support of many discussion and channels, and it's just up to you to use everything that you have in front of you to create value for the world. Muchas gracias, Michael. Thanks. Thanks for inviting and what a simulating discussion here. I think we've been all the way past the business models, changes, inflection points, mosquitoes even, I think. And there was definitely somebody with a beach background as well, which was fantastic. The summer is not quite as warm here as it could have been. But still, nevertheless, exciting discussion. I think, really, I want to emphasize the key point, which is that if you're going to work with AI, you are going to meet ethics head on. It's going to be an issue that you need to be both curious about and credible about, both in discussion with your partners. Behind me is one city. You are all, most of you in cities. We need to solve a range, a raft of issues. AI can play a role in that, but it can also cause complications and issues. So be curious. Read Shushana Suboff, I think she's called. Read Kathy O'Neill, seek out Yuval Noah Harari and others, the thinkers that are trying to provoke and challenge us around this topic. And then be accountable. Really step up. So when Flavio phones you up and says, I've got 200 million for you, or maybe more or less, then be prepared to open up that black box and reveal what's in it. Don't be unaccountable. Be accountable. And in fact, I would close out with saying, be more like a zebra, be less like a unicorn. Well, thank you, Michael. I think I agree. It gives us a lot of impetus to continue building the entrepreneurial journey. Para todos, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas valiosísimas en el chat. Las vamos a responder y ver. Vamos a estar en contacto. Creo que hoy también ha sido un momento importante para nosotros en BitLab para construir, continuar construyendo una comunidad que quiere empujar en la misma dirección. Que traemos puntos de vista muy diversos, pero que queremos empujar en la misma dirección. Así que muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias, por supuesto, a Laura, a Michael, a Silvia, a Flavio, a Cecilia, a Javier y a Iván. Y muchísimas gracias al equipo de BitLab que está detrás organizando y a Tetsuro en particular, a Cecilia, a César. Quiero agradecerles por haber hecho posible el encuentro de hoy y estaremos en contacto con todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.